La comida y la jornada entera de divertimento, digamos así, es el 6 de octubre. Los abuelos son Antonio López y María Arias, son dos personas mayores a las que homenajeamos gustosamente. Quiero contar como anécdota que nos resultó un poco difícil de esta vez, porque unos por problemas de salud y otros, tanto ellos como ellas, yo creo que por un poco de coquetería femenina, todos acabamos de cumplir 50 años y claro, no queremos contar que tenemos 51 y entonces hubo algún problema para localizar a abuela o abuela. Pero en fin, susanado eso, nada más, como siempre, haremos pues eso, la comida, luego el baile, contamos con la presencia del director general de políticas sociales, don Jacinto Braña, contamos también con la presidenta de FAMPA, autoridades locales y bueno, lógicamente los homenajeados. La comida pues es entrantes fríos y calientes, churrasco, distintas ensaladas, chorizos, etcétera, postres, por supuesto café, bebida y chupito y lógicamente baile. Esperamos que sea un día agradable, que no haya mucho frío, porque luego cuando hace frío la cosa es más, ya no es tan agradable. Por lo tanto, nada, esperamos que la gente se anime, que se apunte en la oficina de la asociación lo antes posible, porque claro, como máximo a mediados de la semana que viene, tenemos que notificar a la persona que sirve la comida el número de gente que somos. Sí hace resaltar que los socios tienen que tener pagada la cuota del año 2013 y nada más, venir a recoger el ticket y... No, 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 no.